En Unidos por Reynosa, estamos trabajando en la recuperación de muchos espacios públicos. Hoy tuve la oportunidad de ir a recorrer las Jarachinas, Lampacitos, en donde estamos rehabilitando también muchas calles, que si bien es cierto no son arterias principales, pero sí es una movilidad urbana que tiene el sector. Entonces también en ese sentido estamos buscando cómo mejorar ese flujo, para que sea más rápido y más expedito el movimiento de todos ellos en su entorno. ¿Cuándo van a ir a trabajar? De la arranca del programa, ¿cuántos espacios se han reclutado? Ahorita hemos reclutado, hoy me pasaron el dato, traemos 18 plazas ya intervenidas, que ya de alguna manera ya estuvimos trabajando en ellas. Estamos pintando los jueguitos, haciendo reforestación, estamos limpiando los parques, pintando los alrededores. El sábado pasado estuvimos arrancando las pinturas, además de 3.000 viviendas en el sector.